hola a todos bienvenidos un día más al canal de O-Action 7 y hoy les traigo muchas pero muchas novedades tanto para la versión global como la japonesa así que vamos a comenzar rápidamente con la versión global que es la que nos interesa a nosotros y es que ya tuvimos una descarga de datos donde nos metieron los wallpapers que nos van a dar en esta campaña de navidad nos metieron ya la nueva categoría que es accelerate battle y bueno también nos metieron los assets del personaje los renders con las animaciones del super ataque y tenemos que también nos pusieron las medallas del extreme super battle road para hacerle el ESA a Goku y Bulma y nos metieron en las medallas para hacer el extreme z awakening a Kyabe, Caulifla y Kale así que va a llegar para esta celebración solo que hicieron cambiar un poco el terreno de la celebración pero al final va a llegar el ESA de estos tres esperemos que la de Kefla física también y también tenemos que ya también nos metieron los nuevos assets del petan battle las nuevas cartas de este set nuevo del petan battle así que bueno eso va a estar bastante interesante y también nos pusieron la piedra azul que bueno esa es de pago así que no creo que nadie la compre y acá está lo más importante que son estos dos tickets obviamente todo esto gracias a Dokkan assets pueden seguir con twitter tenemos tickets que esto va a ser para el panero de navidad así que olviden si tiene una multi con piedras tienen con estos tickets y también metemos estos tickets que no sé si van a ser de pago que va a ser para el banner este de Goku y Hit así que bueno eso lo descubriremos más esta noche así que ya veremos qué pasa esperemos que no sean de pago así que podemos tirar multis sin gastar piedras y nada más eso es lo que cubriría todo lo que es la global así que bueno tickets esas así que bueno vamos a tener cositas interesantes bueno ahora yendo realmente con lo importante de hoy que es lo de Goku no es cierto mentira lo de Gohan del futuro LR tenemos sus animaciones me agarró durmiendo así que por eso no lo llegué a ver así que bueno vamos a ver qué tal están las animaciones y todo eso no vi nada intenté no spoilearme así que bueno voy a reaccionar por primera vez con ustedes bueno por lo que tengo entendido aparentemente son Gohan y Trunks ojo Gohan que le falta una mano eh ojo Gohan eh ok bueno está bien ese es el super ataque a ver el ultra mira ese dúo eh epa mazenko a maestro y alumno eh epa eso me gustó eh se ve muy buena la animación eh esta es la conversación que tienen ojo voy a ver vamos a ver que tú d xd ahí lo durmio igual tengo que decir que ese preferido que sea antes de lo que me asustaron sea Gohan intercambiaba a Trunks pero bueno pero bueno está bien Ojo! 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 Es que el intercambio necesito por activa skill, igual ahora vamos a ver esto, ojo cuidado! Ojo! El ataque a los androids es la carta que sacaron de los japoneses hace unos días. Ojo! Ojo, revive, revive, ojo, cuidado Tiene rival, pero no como lo esperaba Uy, la de Kakarot ¿La de Kakarot esto? Ojo Se ven muy buenas las animaciones de este Gohan, eh Que lastima que no llega para la global Pero bueno, todavía no pasa nada Si, estuvo el Kakarot, estuvo el Kakarot Eh, muy buenas las animaciones Muy, 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 pero muy buenas Bueno, ahora vamos a ver lo que hace la carta Que esto es traducción de Goresh Yo lo voy a traducir al español Él lo tradujo del japonés al inglés Así que tenemos que Gohan leader de Connected Hobbes y Bond of Master Disciples Ki más 4 y ataque y defensa más 150% Está bien Con el 12 de Ki Se suena el ataque y la defensa por un turno En un 30% Causa de año colosal Después, el 18 de Ki Tenemos doble más 5 Que es Greg y Resist Defense Por otro se suena la defensa 50% durante un turno Causa de año mega colosal Tenemos en la pasiva Que ataque y defensa más 150% Vale, voy a hacer esto así Eh, de manera aleatoria Cambia cierto tipo de esferas De, que no sean AGL a AGL Eh, cuando la vida está por encima El 58% Además gana adicionalmente Defensa más 58% Chance de ser crítico Y reduce el daño Y recibe un 8% Cuando agarra 5 o más esferas Del Ki Ojo, cuidado Y además con esto De que cambia las esferas Es muy probable tener esto Eh, gana adicionalmente Lanzo de ataque Más 58% Chance de ser un crítico Reduce el daño Un 8% Cuando agarra 5 o más esferas Del Ki O sea, agarramos 5 Ah, ok, ok, ok Acá se agarramos 5 esferas Del Ki Y si agarramos 5 esferas Del Ki Vamos a tener 58% Chance de ser crítico Y reducir el daño O sea, esto se puede sumar Si llegas a 5 esferas Del Ki Se suma esto y esto Me sirve, me sirve Lanza un superataque Adicional cuando agarra 8 o más esferas Del Ki Bueno, eso está bien Exchange Ahora, tenemos el exchange Que podes ser usado 3 turnos Desde el inicio de la batalla Y tener menos El 58% de vida Ah Está bien, está bien Bueno, Link Say in War and Race Say in Lineage In Fighter Profiles for Battle Lisman Future Fields Battle Legendary Power KTB2 Conected off Bond de Master En Facebook Hybrid 6 Buff para Hybrid 6 Filter Saga Andresel Saga Genet Ford All Out Struggle Y Powerful Combat Me sirve, me sirve Que entre en All Out Struggle Me sirve Bueno, Gohan Ya después del intercambio Se sube el ataque enormemente O sea, un 50% Durante un turno Lo mismo en el Ultra Superataque Solo que esta vez Causa daño mega colosal Tenemos ataque Más 258% O sea, esta carta va a pegar fuerte Y más 8 durante 5 turnos Desde su primera aparición Hace un superataque adicional Cuando agarra 8 o más esferas de Ki Bueno, ojo, cuidado Revela la localización Del superataque enemigo Cuando el avión está por debajo Del 58% Revive con el 85% De vida Cuando le hace el knockout Solo una vez Una vez que el personaje revive Una vez que la Sí, que la rival Del skill Fue activada Gana Más 5 Más 5 De Ki Y Y defensa No sé cuánto Ah, sí Defensa y reducción de daño Más 58% Durante el resto de la pelea Está roto este goja Está rotísimo Lo único malo es que Bueno, no entra ni En Goku Family Pero bueno Está ni en Super Saiyajin Se entra Ah, buena clave Pero bueno Está bastante rota la carta La verdad que está muy Pero muy Pero muy buena Cuando va a llegar a global No tengo ni idea Así que no me pregunten También tenemos más novedades Eh, tenemos el ESA De Gohan Del futuro físico La verdad que está esperando Esto con ansias Y tenemos que es líder Para la categoría del futuro Aquí más 3 vida Ataque de defensa Más 170% Otro líder 170% Para Para filter sana Tenemos ataque Más 158% Se sube la defensa Eh, hasta un máximo De 158% Mientras menos vidas tengamos Más alto va a ser El boost defensivo Ay, no, no No es el daño recibido En un 30% Eh Y, o sea Y adicionalmente Como que reduce un daño Ah, que bien Reduce un daño en un 30% Y reduce el daño Recibido en un 7% En el inicio de cada turno Máximo 28% O sea En total que sí Que reduce de un 58% De daño Bueno Está bien Está bien Eh, adicionalmente Ataque de defensa Más 120% Y me da la chance De ser un crítico Si hay un personaje Que luce Trunks O, eh Ah, pero Sí Si hay una mediana chance De ser un crítico Cuando hay un personaje Que se llama Trunks En la categoría Future Saga O sea El ser raro No hay que bajar En Future Saga Para ser críticos Eh, atacar En el mismo turno Eh, o sea Lo llevas al lado De un Trunks Y listo Para el río Entonces Este con el LR Se debe llevar bastante bien Eh Super ataque Que Kareli Resist Attack Y dice Por un turno Estos son 50% Y causa daño Inmenso La verdad Tengo que decir Que el ESA No es A ver Es que tiene unos números Que si Spoof Va a romper cabezas Pero bueno Hay que Hay que probarlo Con un Trunks En el equipo A ver que onda O con el LR Bueno Igual Ojo Esa no es la única Novedad que tenemos También tenemos Gracias a Goresh También por supuesto Tenemos Esas Y Dokkan Awakenings Para las cartas De Dragon Ball Fusions Tenemos que Bueno Pandel Que es una carta Que le debe salir A todo el mundo Realmente Los van al Dokkan Son insoportables Tenemos que En su pasiva Tenemos ataque Y difensa Más 150% Para todos los salidos Ataque y difensa Más 30% Además gana Adicionalmente Ataque y difensa Más 10% Y chance De evadir A todos los enemigos Más 7% Por cada personaje De fusiones En el equipo No O sea No de Dragon Ball Fusion Sino de fusiones La categoría fusión Superataque Causa Daño Supremo Y baja El ataque Y la defensa Bueno Está bien Acá Vamos a Pandel No Pandel No La hija de Beta Con Pan No sé Como se llama Bran Bran No sé Como se llama Ataque Ataque y defensa Más 150% Adicionalmente Gana Ataque y defensa Más 30% Por cada personaje De la categoría De fusión Atacando al mismo turno Excluyéndose a ella misma Para todos los aliados Ki más 3 Cuando la vida Está por encima Del 30% Y alta chance De que todos los ataques Sean efectivos Contra todos los tipos Y alta chance De hacerle guardia A todos los ataques O sea Es una carta Que para defender Va a tener la ventaja Y para atacar Va a tener la ventaja Obviamente Tiene esa alta chance De salir Y tenemos que ir Con su superataque Es ataque y defensa Se sube el ataque y la defensa Con un turno Es un 30% Y causa daño supremo Y después Te vamos a estar La fusión de Goku Y Bardock Que tenemos Más texto De manera aleatoria Cambia las esferas De ki Excluyendo a STR A STR Gana ataque y defensa Más 30% Por cada esfera De ki Obtenida Además gana Adicionalmente Ataque y defensa Más 30% Y chance De hacer un crítico Más 15% Cuando agarramos 3 o más esferas De ki Alta chance De hacer un superataque Adicional Cuando agarramos 5 esferas De ki Y adicionalmente Ataque y defensa Más 30% Y chance De hacer un crítico Más 15% Cuando agarramos 7 o más esferas De ki Lo mejor Agarra 7 o más esferas De ki Y pa' arriba Y tenemos toda la capacidad De ki Se sube el ataque Y la defensa En un 50% Y causa daño supremo Eh, está bastante Bueno, Karoli Otra carta que Tiene su tiempo ya Pasivo Ataque y defensa Más 100 Perdón Más 260% Chance de hacer un Superataque adicional O sea, perdón Eh, hace un ataque Adicional que tiene Great Chance Que no Great Chance No va a cubrir Conterciar a 50% O 70% De convertirse En un superataque Eh, adicionalmente Ataque más 59% Cuando el enemigo Que tenemos fijado Tiene, eh Está stunado Y con su superataque Tenemos que Causa daño supremo Con alta chance De stunar El enemigo O sea, básicamente Es una carta Que está para los adicionales A ver, tipo Le tiramos un superataque Lo stunamos Le tiramos un superataque Adicional Y lo destruye Prácticamente Bueno, este es esa Bueno, creo que Todos estos son esas Pero había visto Ah, acá está Que le van a hacer Dock and Awakening A estas cartas También de Dragon Ball Fusions Este no sé Como si queréis Se llamaba Teca Bueno, si carga esto Si, si queréis Llamaba Teca Este personaje Y este no sé Quién es Su nombre Dock and Awakening Y Lo más importante De todo, chicos Si Dock and Awakening A Tiencha La mejor fusión De todas Así que bueno Creo que no me estoy Dejando nada Bueno, si van a meter Un nuevo Dragon Ball In Fit History Esto es en la japonesa Van a meter Un support memory En la japonesa De Trunks Yéndose al pasado Y creo que nada más Nada más Nada más Nada más Eh Bueno, bueno, gente Díganme qué opinan De algo en el futuro De las novedades Para la global Sé que la global Es bastante corto Porque tampoco Había mucho Que comentar En los tickets Que vamos a tener Fuera de eso No vamos a tener Nada más Así que bueno Repito Sus opiniones Sobre hojas del futuro Qué les parece La carta Está rota Está no Qué les parece Todo el contenido Que se viene Para la global Esta noche Yo creo que vamos a tener La celebración No sé si voy a estar Esperando la celebración Pasa que quiero estar Lo más lejos De internet posible Por lo de Spiderman Si, soy un vivido Pero bueno No pasa nada Así que bueno, gente Yo me retiro Nos veremos En el siguiente video Pero antes de terminar Con este video Quiero mandarle un saludo A los miembros del canal Pedro Oscar Hola y sola Agus Vázquez Y a Z Y recuerden Que si quieren ser Miembros del canal Solo tienen que darle Al botón de unirse Al lado de la suscripción Es el precio Más bajo de todos Y van a tener Ventajas exclusivas Así que bueno Ahora sí me retiro Espero que se han disfrutado Del video Y nos vemos